Bueno, el problema grave está muy lento, pero voy a tratar de leer. René Silva, la Iglesia Macedonia Internacional extiende al evangelista René Silva una expresión de honra y gratitud por su apoyo y colaboración al desarrollo de nuestro ministerio. Lo hacemos en representación de esta congregación, Félix Méndez como apóstol y el Pastor Presidente de Macedonia Internacional, el Pastor Luis Felipe Pedraza. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Igualmente queremos extender este mismo detalle de honra y gratitud al profeta José Julián Carrera y su esposa Elizabeth por, porque hacen parte no solo del evento, sino porque hacen parte del prepiterio apostólico de nuestro ministerio. Así que quiero pedirle 50 al profeta Y gracias a este ministerio. Gracias.